Hola chicos, problema de... con decimales. El 12. Un tonel lleno de aceite pesa 247 kilos. Vacío, 64 kilos. ¿Cuántos litros de aceite contiene si el litro pesa 0,915 kilogramos? Curioso, ¿eh? El tonel lleno, es decir, con envase y aceite, 247. Vacío, sin aceite, 64. Pero dice, ¿cuántos litros contiene? Alguno diría, oiga, pues si hemos restado los 64, ya sí. Pero eso es si el aceite, si un litro pesara un kilo. Pero no es así. Eso solo se da en el agua. En todos los demás líquidos, no. Un litro ocupa lo mismo. ¿Cómo? Porque el litro es de ocupación, de capacidad, de volumen. Eso sí, es igual. Pero el peso, ¿eh? El peso no. La tierra lo atrae más o menos fuerte. A un litro de agua le atrae con un kilo de fuerza por séptimo. Pesa un kilo, pesa un kilo, pesa un kilo. Pero al aceite le atrae menos. Todos los niños, al principio, pensábamos que el aceite tenía que ser más pesado. Porque como es más espeso y espeso debe tener peso, peso, pesado. Decíamos, oye, que espeso, esto tiene que pesar más. Y luego no. La realidad nos sacó de nuestra equivocación y nos dijo, mira, ¿Quién pesa más y quién pesa menos? Se echa aceite en el agua y a ver si se va al fondo o se queda arriba. Y se queda más arriba. Eso significa que el aceite pesa menos. Igual que un corcho pesa menos, se queda arriba. Una piedra pesa más y se va abajo. Bien. Y ves un poco menos, ¿eh? No, 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 no. Casi una décima parte menos. Porque fíjate, 900 gramos sería una décima parte menos. Pues solo allá de 15 gramos más, 915. Bien. Vamos allá. Primero vamos a ver qué capacidad o volumen, es decir, cuántos litros de aceite hay. Fácil. De los 247. Sí, sí, sí. Pero no es capacidad, no. Eso es el final del problema. Ahora primero nos contentamos con saber cuánto pesa el aceite que hay. Solo el aceite, si no el envase. Que serán 247 menos 64. Estamos restando kilos menos kilos. Que tanto para sumar como para restar hay que hacerlo homogéneamente. De kilos, solo podemos quitar kilos. De lentejas, solo podemos quitar lentejas. Lo mismo que sumar. Sumar y restar. Sumandos y el minuendo y sustraendo homogéneos. Del mismo género. De 4 a 7, 3. De 6 a 14, 8 y 1. De 1 a 2, 1. 183 kilos de aceite. Bueno, pues y ahora vamos partiendo estos kilos en porciones. ¿De cuánto cada porción? De 915 gramos. O sea que dividimos entre 0, 915. Y estaríamos dividiendo 183 entre 0, 915. Que son kilos entre kilos. Kilos con kilos se quedaría y nos quedaría aquí unidades o libros. Estaríamos, para los amantes de las fórmulas y de esto, y tenéis razón, tenéis razón. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos dividiendo 183 kilos entre 0, 915 kilos cada litro. De forma que el kilo con el giro se va a ir y el litro subiría arriba, que es el que va a salir en el cociente. Bien. Hombre, una división con decimales. Tienes una tanda de por lo menos 6 o 7 vídeos en matemáticas, en la serie de matemáticas. Poniendo tal corriente de todas las diferentes versiones de divisiones con decimales. Porque son bastantes. Cuando los decimales están aquí, otra cuando están aquí, otra cuando están en los dos, otra cuando tienen igual número de decimales, otra cuando tienen diferentes números, etcétera, etcétera. Y eso todo lo tienes allí. Bueno, pero en este caso, vamos a ver. El cociente no varía si yo multiplico por la misma cantidad aquí y por la misma cantidad aquí. El cociente no. Variaría el resto. El resto ahora no me preocupa. Me preocupa el cociente, que son los litros. Entonces le digo, hombre, pues como no me gustan los decimales, voy a multiplicar esto por mil. Y digo, tú, por mil. Paf. ¿Por qué? Porque la coma se correría. Uno, dos y tres se quedaría aquí. La coma. Que al quedarse aquí se queda invisible. O sea, que ya tengo 915 enteros. Pero lo que he hecho al divisor se lo tengo que hacer al dividendo. Entonces, 183 por mil, pues son 183 mil. Y ahora ya tengo una división sin decimales. Esto ya no lo borro, pero ahí lo dejo como si estuviera borrado. 18 entre 9, a 2. ¿Qué habrá? Vamos a ver. Tengo el 18, lo he tenido que coger para el 9. Significa que el 3 es para el 1. Y este 0 es para el 5. Por lo tanto, digo 2 por 5. Debajo el 0. 2 por 5, 10. De 10 a 10, 0. Pero llevo 1 porque hay usuario. 2 por 1 es 2 de 1 a 3. De 3 a 3, 0. Y 2, no llevo ninguna. Y 2 por 9, 18 de 18, 0. ¡Oh, qué bien! Bueno, pues ahora yo digo... Bajo la siguiente. 0. 0 entre 915. No cabe. 0 al consciente. Y bajo la cifra siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Otro 0. Vuelvo a decir. 0 entre 915. No cabe. 0 al consciente. Y bajo la cifra siguiente. ¿Cuál es? Oiga, no hay más. Pues se acabó. ¿Qué ha dado? 200 justos. 200 litros. De aceite. Había. Oiga, pues solo pesaban 183 kilos. Claro. Porque cada litro pesa menos de un kilo. Si pesara cada litro pesara un kilo. Bueno, pues estos 200 litros pesarían 200 kilos. Pero como pesan menos, pues también entre todos pesan menos. 183 kilos. Hasta luego.